Si no fuera porque esto viene de las más altas esferas en la fuerza del pueblo y los contactos que tengo allí, me sería muy difícil creer esto por todo lo que involucra. Ustedes han visto en los últimos días cómo literalmente ha trascendido un desacuerdo en la alianza, a un punto en el cual ya tenemos nombres y apellidos. Ya sabemos que el escuadrón de Francisco Javier García es pro alianza y que hay un escuadrón que está dirigido por Danilo Medina y en el cual está incluso el propio Abel Martínez que es no alianza. Pero lo que usted va a escuchar a partir de ahora es la lectura que le dan en la fuerza del pueblo a el hecho de que al PLD le haya sido tan difícil aceptar esta alianza a un punto de que incluso paradójicamente mantiene al partido dividido. Es decir, una alianza para unir a dos organizaciones políticas desemboca en la desunión de una de ellas dos porque la fuerza del pueblo no tiene problema con esa alianza. Pero bueno, miren, José Ramón Peralta, Donald Guerrero, Jan Alain, Danilo Medina. José Ramón Peralta y Donald Guerrero están presionando internamente en lo que queda del danilato para que esa alianza no se dé. Porque lo que en la fuerza del pueblo perciben, no yo a Neodisanto, no, no. Lo que entienden en la fuerza del pueblo que está pasando es que Luis Abinader le ha dado su palabra a Danilo Medina de que él le va a resolver sus problemas judiciales. Pero Danilo quiere esto por lo siguiente. Hay un punto en el cual Danilo se conecta directamente con José Ramón Peralta. ¿Y cuál es ese punto? Las famosas visitas sorpresas de Danilo Medina. Qué casualidad que ese es el expediente o la información que el ministro administrativo de la presidencia nunca le entregó a Wilson Camacho. Qué casualidad, ¿eh? Entonces, lisa y llanamente hablando, Danilo Medina, según entiende la fuerza del pueblo, se habría comprometido con Luis Abinader a cambio de dar el release judicial a todos los casos que involucran a gente cercana a él, incluyendo uno que lo puede comprometer de manera directa con su compañero y amigo José Ramón Peralta. Y que reitero, es las visitas sorpresas. Eso es lo que ha creado ese recelo, esa ánima versión de la fuerza del pueblo, no hacia la alianza. Si no, hacia Danilo Medina y su grupo. Pero aquí hay algo que yo me digo lo siguiente. Y ya esta es la reflexión mía. Porque lo que acabo de hablar es, reitero, lo que gente cercana a Leonel Fernández me ha dicho a mí. Mira, lo que está pasando es esto. Yo lo cité como una primicia. Ahora, viene mi reflexión. ¿Sorprendidos? En la fuerza del pueblo creen esto y al mismo tiempo están sorprendidos. Y yo les pregunto, amigos míos, ¿y es que acaso ustedes creen que a Danilo Medina, dado ese resquemor, ese resentimiento personal que él tiene contra Leonel, le iba a ser más fácil entenderse con Leonel que con Luisa era. Pero, ¿a quién Danilo Medina golpeó todos estos años? A Leonel Fernández. ¿Y quién golpeó a Danilo desde el 2007 al 2011? Bueno, el equipo de Leonel. O sea, ambos bandos se han flagelado. Ambos lados se han golpeado, se han maltratado. Ahora bien, Danilo, por aquello de que el ladrón juzga por su condición, teme que si Leonel vuelve al poder, de alguna manera le cobre a él, a Danilo, lo que Danilo le hizo a Leonel, saliendo este apenas del poder. Y el tema aquel del kirinazo. Por lo tanto, a Danilo, guiado por ese temor, siempre le será más fácil entenderse con Luis Abinader. Porque él, en lo personal, no ha maltratado a Luis Abinader. Y Luis Abinader tampoco. Porque recordemos que Danilo jura que lo de Wilson Camacho y Jenny Berenice es un libreto de Funglode. Vamos a olvidar eso ahora. Pero yo digo todo esto porque tenemos que hacer conciencia de lo que estamos presenciando. Estamos viendo la más distópica de las alianzas que se han llevado a cabo en la política dominicana. O sea, analice usted en base a lo que he dicho y en base a los chismes que ya han salido en el pasado reciente. Esto es una alianza que queda claro ya que no tiene ni pies ni cabeza. Es más, yo me pregunto ¿cómo fue que llegaron a hacerla? ¿Cómo fue? Porque es evidente que es una alianza que se dio para tener al enemigo más cerca, para poder dispararle de manera más cómoda. Y al estar más cerca, el disparo es más preciso, más contundente. Ya yo no puedo evitar ver en esto una trampa venganza, claro, en su mente, de Danilo Medina hacia Leónel Fernández. Porque cada vez que en la fuerza del pueblo se critica el accionar del PLD ambivalente e indeciso de cara a la alianza, lo que queda claro es que la fuerza del pueblo está reclamando que se dé esa alianza. Porque si fuera irrelevante, usarán aquello de te solté en banda, ruede durísimo. Como dice la gente coloquialmente. Pero queda claro, señores, que esta alianza es, reitero, una alianza para tener al enemigo más cerca. Yo pudiera creer eso que creen o sospechan en la fuerza del pueblo, porque algo sí tengo claro. Danilo Medina puede negociar con quien quiera a confianza, menos con Leónel. Y hay que decir también que el propio Leónel lo mismo, porque Leónel ya no confía en Danilo. Señores, ya en la parte final, recordarles que tenemos un nuevo proyecto que se llama Foco Público, voy a dejar en la descripción de este video el link para que puedan entrar al canal y suscribirse y apoyarnos allí también. Gracias, nos vemos en el próximo capítulo. Yo me llamo Julia Altagracia Pistín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio allá la uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo abajo del patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara cuatro de lo todo. Me pongo a los 50 mil. Y después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar mi negocio. Y así jugando con lo todo. Bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que si esto es verdadero, que según yo gane, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con lo todo, con el millón de los sábados. Farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquina. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa, digamos, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota. En la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales, en tus redes sociales, en tus redes sociales, en tus redes sociales, en tus redes sociales. Voy a leer el comunicado. El movimiento político de la mano con Gonzalo. Ok. Es un movimiento político. Sí, sí. Por lo que yo puedo hacer uno y decir. Ah, tú puedes hacer uno y decir lo que tú quieras de mí. Escúcheme. Claro, y publicarlo. Claro, ¿cómo funciona? Si te quiero joder, yo puedo venir ahora mismo. Y un movimiento que me está apoyando. Pero más fácil, yo puedo venir ahora mismo, yo, Mario Herrera, y hacer un comunicado. Qué giro. Y pagar. Qué giro. Espérate. Y pagar. Dramático. En los medios de comunicación, en los periódicos, pagar. ¿Cuánto cuesta un espacio publicitario? Yo lo pago, mira. Póngame este mensaje. El movimiento político de los pies con Abinader, exhortamos a todos los empleados del país que voten por Luis, que es que garantiza la comida. Y ponelo, fue Luis que lo publicó. Muy bien. Ahora, la gran diferencia de eso, tú, que lo trajiste por los pelos. Mira, no lo quiere leer ahora. Espérate. No lo quiere leer. Sí. No, no. Lo voy a leer. Lo voy a leer. Que lo traes por los pelos es totalmente diferente. Porque lo que yo te leí a ti no fue un comunicado publicado que lo mejor cualquier pasa cantando. Yo a ti te leí una carta rubricada, sellada y timbrada con los logos del partido de gobierno. Claro, lo han superado, Mario. Ahora, búscame una carta. Pero yo dije que aprenda. Búscame una carta del PLD, firmada y sellada por una autoridad del PLD, dándole una orden a los empleados que voten por el partido. Son muchos más listos. Ya dio. Bueno, por lo que tú quieras. Babum, te dio la receta, Mario. Debiste usar un movimiento de apoyo a Babum. O por aclamación. Ya, eso fue lo que debiste hacer. Así que. Pero Babum, la regate. Sí, lo hiciste, Babum. No, así no. La regate. Así no. El mal se hace bien. Dilo como diría Alvarito, se cagó fue el cajón. No, no, eso fue Balaguer. Sí, pero Alvarito lo decían en radio. Sí, lo heredó de Balaguer. Esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, opinar. ¿Cómo lo hizo Babum? ¿Eso está bien? ¿Cómo debió hacer el mal? Si hay formas diferentes, la forma en que lo hizo el movimiento de Gonzalo. O si lo de Babum está correcto. Si debió hacer lo peor todavía, más descarado. O si le creen que yo le creo a Babum. Diga lo que usted piense ahí y todo eso. I believe in Babum. 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 I believe in Babum.